Bueno, bueno, bueno chicas Bienvenidos a un nuevo video de JT5 Online ¿Te imaginas que hablar así durante todo el video? Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR Uy, este camino tío Uy, uy, el camino electrificado me da muy mal rollito A ver, realmente no me electrifica Porque las ruedas de mi moto son de goma Entonces, al ser de goma, pues ya sabéis que la goma no conduce la electricidad Por eso, cuando estéis en vuestra casa Y, yo que sé, vuestro hermano pequeño o algo Se electrocute con un enchufe o se quede pegado a la pared Electrocutándose con algo No debéis de agarrarlo con vuestra piel Porque vuestra piel conduce la electricidad Entonces, os vais a quedar vosotros también pegados a ello Lo que tenéis que hacer es, con vuestra pierna Con un zapato puecho, un zapato que tiene la suela de goma O coger un zapato, meterle un tortazo A la parte que esté pegada del cuerpo de vuestro hermano pequeño Y nada, pues aprenda a salvar a tu hermano pequeño Vale, ahora es el momento Corre, 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 corre Ese es mi niño Ese es mi niño, la madre que me parió No, Dios Chavales, soy Dios, soy Dios, soy Jesucrist Solamente Hay una oportunidad No Me doy mal, quítate, quítate, quítate Desgraciado No No me lo puedo creer Pero cómo podéis ser así, tío Cómo podéis ser así, desgraciados Era increíble lo que estaba haciendo, tío Un reggaetón en lo oscuro Es lo que ella quería Rampapam Eh, hay que subirse, hay que subirse, hay que subirse, brother Hay que subirse, brother Yo aquí yendo súper lento, brother Pero hay que subirse, brother Jaja Me acabo de pasar porque soy tonto Sí, me encanta este juego Me lo paso Genial ¿Podré subir esto? No Así que subo otra vez por aquí, DaniRep Ahí está Muy bien, campeón Eres un máquina del mundillo Bro, bro, bro Es que de verdad Esta moto se vuelve loca, tío Esta moto se vuelve loca, ca Me mira y se muerde la boca, ca Se piensa que soy un idiota, ta Vamos a matar la canción, como podría estar observando Jaja